¡Citao Borré! ¡Socio de Canel! ¡Pedro Sánchez! ¡Caradura! ¡Cubacita! ¡Citao Borré! ¡Perro Sánchez! ¡Caradura! ¡Cuba es una dictadura! ¡Perro Sánchez! ¡Caradura! ¡Cuba es una dictadura! ¡Perro Sánchez! ¡Caradura! ¡Cuba es una dictadura! Yo creo, familia, que uno de los motivos por lo que hemos hecho de la Puerta del Sol nuestro pedestal de libertad es porque precisamente la fluctuación de personas que pasan por aquí acceden a la información y a la realidad que manipulan muchísimos medios, sobre todo los medios internacionales cómplices de la dictadura de La Habana. Yo creo que es importante que nuestro testimonio, la realidad de lo que pasa en Cuba, le llegue a la gente. Que podamos decirlo, que podamos contarlo, que podamos acercarnos a las personas y hablar con ellos, que las personas se acerquen y podamos contarles lo que está pasando en nuestro país. Y lo que está pasando en nuestro país es lamentable. Tenemos menores de edad secuestrados como el hermano de esta niña que está aquí, 19 años, preso en Matanzas, con 3 años de prisión, secuestrado ahí por la dictadura criminal, solamente por un cartel pidiendo libertad. Basta de injusticia con nuestro pueblo, basta de injusticia y basta de tapar la realidad que está viviendo nuestra gente. Y ustedes, todos los que nos ven, todos los que hacen esta información, son ese testimonio que pueden llevar a las redes sociales, que pueden transmitir, porque yo creo que es importante el apoyo también internacional. Es importante que la gente sepa lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Hace 24 horas el pueblo salió a las calles porque no hay comida y porque no hay comida salió a las calles. ¿Pero saben cuál es la situación y el trasfondo de que no hay comida? ¡Que no hay libertad! ¡Que no hay libertad! ¡Que la dictadura, que la oligarquía del poder, que los comunistas se lo roban todo! ¡Que lo vengan en el bolsillo! ¡Que lo lleven a sus carteras! ¡Se lo guardan porque saben que les queda poco y que van a tener que huir como unos perros! ¡Y que van a tener que salir huyendo! ¡Porque el pueblo no aguanta más y el pueblo quiere libertad! ¡Y el pueblo nos quiere fuera de nuestras vidas de una buena vez! ¡Basta de abuso y basta de que sigamos permitiendo que siga creciendo esa lacra y ese cáncer! ¡Que se siga extendiendo! Tenemos que transmitir la realidad que vive nuestra gente y tenemos que apoyar y hacer todo lo posible porque avancemos hacia la vida digna que familias y familias se merecen hoy en la isla. La realidad que tenemos aquí no es la realidad que tenemos allí. No lo es en lo absoluto. La gente no sabe que a la gente la sacan a las 3 y a las 4 de la mañana los llaman a la comisaría, los zapadean y los matan, los desaparecen. Y muchos no aparecen porque mueren en el mar. Muchos mueren en el mar y aquí no dicen nada. Este gobierno no dice nada porque en todas las cosas están mandando armamento a los Castro. Este gobierno está mandando armamento a Castro. A esa disputa dictadura para reprimir al pueblo. Eso lo tenéis que saber. Lo tenéis que saber todo. Esta es la verdad. La cantidad de euros han sido suscritos en acuerdos de enviar armamentos a Cuba entre los regímenes de Cuba y España. Más de 2 millones. Estos 2 millones van a parar solamente en armas para aumentar la represión en Cuba. Por eso muchísimos de nosotros también queremos que no se siga extendiendo el cáncer del comunismo en España. Por eso transmitimos también... El bloqueo es una mentira. El bloqueo es una mentira. No existe el bloqueo. La comida, la poca comida viene de Estados Unidos y de España. De muchos países es una mentira. Que comen los turistas. No hay bloqueo ninguno. Que comen los turistas. Langosta. Langosta. Tenemos aquí hermanos de España, hermanos de Cuba, hermanos de Brasil. Brasil con la dictadura de Lula ya tiene más de 2.500 presos políticos. ¿Cómo puede ser posible un país tan bello como Brasil? No tenemos hermanos de Perú. No. 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 No.